y tú qué haces aquí eso es lo que muchos de nosotros nos estamos preguntando al ver el elenco de la temporada y lo que rupoz nos dijo acerca del elenco es que ella escogió a las reinas que iban a regresar en base a cuánto ha mejorado después de que fueron eliminadas de sus respectivas temporadas este es el caso de morgan michaels quien ha dominado la escena gay y la escena del transvestismo en los ángeles california desde que fue eliminada en la temporada 2 hace casi como 10 años morgan tiene varios espectáculos donde no sólo ella se presenta pero también le da mucha chamba a las otras reinas locales y también algunas de las que ya conocemos como como raven la all-star la reina sin corona raven y pues bueno la influencia y el poder de morgan michaels es tan grande que incluso la ganadora de la segunda temporada tyra sánchez pues le daba miedo ir a trabajar o mudarse a los ángeles por por el temor de que morgan michaels la boicoteara así de fuerte así de perra trixie mattel es la otra reina que encaja en esta categoría trixie no sólo ha recorrido el mundo con diferentes tours que pues muchos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de verla sino que también se volvió un éxito mundial desde que hizo mancuerna con katia samolochikova y por si esto fuera poco trixie ha tenido la oportunidad de lanzar al público un álbum titulado tu words y es un álbum de música contra y de música completamente orgánica y una de esas cosas trans o electrónicas trixie no solamente canta en este álbum sino que también toca la guitarra principalmente pero muchos otros instrumentos y pues esto habla mucho de la calidad artística de trixie cosas que no tuvimos la oportunidad de disfrutar cuando ella estaba pues compitiendo en la séptima temporada de ruble drag race independientemente del éxito que y de la vigencia que trixie haya tenido fuera del programa es muy importante también remarcar que gracias a la mancuerna que ha hecho con katia trixie ha tenido la oportunidad de demostrarnos que detrás de ese maquillaje de payaso realmente existe esa comediante que muchos estábamos esperando ver otra reina que entra en esta categoría de lo mucho que ha mejorado después de su temporada que es la muy polémica shangela esta señorita ha tenido varias intervenciones en muchos programas de televisión como como glee como bones como two black girls y sólo por mencionar unos porque son tanto los programas de televisión en los que esta mujer participa que pues la verdad me llevaría un tiempo ahí enumerándolos todos nada más ha participado como actriz o como actor pero también ha sido un conductor de televisión y también ha participado en películas como el huracán bianca el huracán bianca entre otras pero además shangela tiene un espectáculo no sé si ustedes sepan cuál pero bueno los que sabemos pues sí porque ya hemos ido a verla y este espectáculo pues anda dando a diferencia de otros espectáculos anda dando la vuelta por el mundo eso es muy famoso en popular porque pues realmente sea shangela ha llegado ha logrado congregar pues a las meras meras de lo que ha sido el programa y pues bueno además de todo eso shangela también tiene una carrera musical ahorita ya como que le bajó un poco el ritmo pero en un principio pues la verdad a mí se me gustaba mucho lo que hacía y pues bueno o sea los seguidores de shangela en youtube han sido tantos y no nada más tanto pero así a quienes ha llegado porque la mismísima chair por ejemplo la sigue entonces no cabe duda que shangela se ha convertido en una marca propia y tampoco me cabe la duda de que es una de las favoritas de rupaul de lo contrario rupaul no la habría traído a compartir por tercera ocasión bueno los veo muy prontito y no olviden darle like al vídeo compartir suscribirse al canal y espero verlas en el siguiente adiós